Hola amigos, en el episodio de hoy os traigo los primeros seres humanos modificados genéticamente para sumergirse en el agua. Vamos a verlo. Conocidos como los nómadas del mar, los Bayau son un pueblo que vive entre Filipinas, Malasia e Indonesia. Ha vivido bajo el mar durante cientos de años y la selección natural los ha convertido en buceadores genéticamente más fuertes. La mayoría de las personas pueden aguantar la respiración algunos segundos. Los profesionales del buceo, sin tanque, unos pocos minutos. Pero un pequeño grupo de personas conocidas como los Bayau son capaces de aguantar sumergidos unos 15 minutos y descender a unos 60 metros de profundidad, siendo algo cotidiano para ellos. Este pueblo nómada se sumerge para pescar o en busca de elementos naturales que usan en su artesanía. Un estudio de ADN demuestra una mutación en comparación al resto de los humanos. Esa mutación de ADN produce que tengan el bazo mucho más grande que el resto de nosotros. Este aumento del bazo proporciona cierta ventaja para las inmersiones. De hecho, se puede vivir sin este órgano. No es fundamental para la vida. Pero se ha descubierto que los mamíferos que viven mucho tiempo sumergidos, como por ejemplo las focas, lo tienen más grande y más desarrollado que el resto. Esto le permite bajar a mayor profundidad, puesto que el bazo ayuda a calibrar la presión en las arterias, las venas y otros órganos internos. Si buscas en internet, podrás ver que el récord de aguantar la respiración sumergido es de 22 minutos y 22 segundos. Pero esto es haciendo trampas. Lo primero es que el hombre que consiguió este récord no comió nada durante las 5 horas previas para así frenar su metabolismo. Además, está totalmente estático, no como estos vallaos o nómadas del mar. Así gasta menos energía y necesita menos oxígeno. Y otra trampa es que cuando se sumergió, aspiró oxígeno puro antes de meterse en el agua. El récord de este hombre sin aspirar oxígeno puro es de 10 minutos y 12 segundos. Ahora sí está muy bien, no hay que negarlo. Lo que convierte a los vallaos en los mejores buceadores del mundo. Bueno chicos, como os habéis quedado, es espectacular que haya una tribu nómada de los mares como esta, que vive entre 3 países, en constante movimiento, y la mayor parte del tiempo metidos bajo el agua. Y bueno, pues la evolución natural, que al final han evolucionado, su ADN ha mutado, y a consecuencia un órgano, en este caso el bazo, está más desarrollado, es más grande y les permite estar más tiempo y ir más profundo bajo el agua. ¿Qué opináis? Déjame en los comentarios, que es espectacular esto, eh. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!